Esto pasó hace algunos instantes nada más, el choque o el accidente se produjo esta mañana, poco después de las 10 y media. El camión cargado de combustible chocó con un auto fuera de control, que había impactado previamente contra el Guarrail. Enseguida el camión estalló envuelto en llamas que superaban los 10 metros de altura. Pocos minutos después llegaron los bomberos, el chofer del camión fue rescatado increíblemente solo con heridas leves. Lo mismo que el conductor del auto, increíble, pese al impacto y a la gravedad que estás viendo en las imágenes, choque y explosión, tanto el conductor del camión como el del auto fueron retirados con heridas leves.